Suscríbase. Rejuvenece el contorno de tus ojos con tan solo utilizar aceite de coco de esta manera. Si sientes que las arrugas alrededor de tus ojos cada vez se notan más y en vez de mejorar con los productos que usas más bien sientes que están peor. Pues presta mucha atención porque hoy te quiero mostrar cómo puedes hacer tu propia cremante arrugas naturalmente y que es muy efectiva. El contorno de los ojos es una de las áreas más delicadas y sensibles del rostro, sobre todo para desarrollar arrugas prematuras. Todo esto debido a que no cuenta con la suficiente cantidad de glándulas sebáceas por lo que sus niveles de colágeno y elastina son muy pocos. Por eso hoy te enseñaremos cómo crear tu propia cremante edad a base de aceite de coco y que por sus propiedades es perfecta para rejuvenecer el cutis. Crema casera de aceite de coco para el contorno de los ojos. El aceite de coco es un bálsamo muy fácil de utilizar y que se absorbe con facilidad en la piel. Ingredientes. 6 cucharadas de aceite de coco orgánico. 3 cápsulas de aceite de vitamina E. Un frasco hermético. Preparación. Caliente el aceite de coco a baño María, a una temperatura baja, y mézclalo con las 3 cápsulas de aceite de vitamina E. Cuando todos los ingredientes estén bien integrados, retíralo del fuego y deja que repose durante unos minutos. Agrega la mezcla en un frasco de vidrio hermético y espera hasta que se convierta en sólido, luego almacénalo en un lugar fresco y oscuro, alejado del calor. Usa. Toma un poco de la crema y frótala masajeando suavemente sobre el contorno de los ojos. Si crees que esta información es interesante, compártela con tus amigos de Facebook y Twitter. Dale like al video y suscríbete a nuestro canal.